La segunda etapa para el equipamiento del proyecto de perforación del pozo de agua potable lo ha iniciado la Dirección de Obras Municipales en el municipio de Teotepeque, esto en La Libertad. Con la intervención, el gobierno le brindará el suministro a más de 1,800 habitantes que residen ahí. Tras realizar los estudios hidrogeológicos y de impacto ambiental, se determinó que la profundidad de este pozo debe de ser de 350 metros, con el propósito de facilitar la distribución a las personas que en el pasado estuvieron olvidadas por los gobiernos anteriores. Con el equipamiento del pozo agregaremos una bomba sumergible para extraer el agua del pozo, luego pasaremos a una cisterna, habrá rebombeo hacia un tanque y luego toda la línea de distribución que se compone de más de 11 kilómetros de tubería galvanizada. El gobierno beneficiará con esta obra a habitantes del Cantón El Ángel, Cacerío Venezuela, Santa Clara, Miramar, Tablote, El Centro, Crucitas y El Triunfo. Bueno, damos gracias primeramente a nuestro gobierno Nayib Bukele y a las organizaciones que están prestas para poder auxiliarlos en cualquier momento difícil que tenemos aquí. Y si Dios permite que logramos la agüita, le digo que es una gran bendición. En esta fase, los trabajadores de la Dirección de Obras Municipales diseñarán las redes de distribución. Además, se equipará el pozo perforado y se construirá un tanque de almacenamiento. Esto nos da mucha alegría, porque tener agua en la casa, eso es vida, es salud. Ver que los ancianitos, que los niños se vayan en su casita, entonces para mí me da mucha nostalgia. Se instalará otro equipo sumergible con capacidad de conducir el caudal. También se construirá una caseta que tendrá gabinetes de control para garantizar que el agua potable llegue de forma eficiente a las viviendas. Y los esfuerzos por llevar desarrollo a todo el país definitivamente no se detienen. De hecho, más de dos kilómetros de calle en la principal vía de acceso al municipio de Yayantique, esto en la Unión, fueron transformados en una moderna infraestructura de asfalto. El proyecto de mejoramiento de calle del cacerío Cofradía Nueva hasta el cantón Los Amates, que atraviesa el municipio de Yayantique, ahora beneficia a más de mil familias que viven en este lugar del oriente del país. Pudimos transformar en este municipio 2.3 kilómetros de calles, que básicamente en este lugar no existía nada. Yo la primera vez que vine les comentaba a algunos, aquí había una vereda, y pues gracias a Dios y a las gestiones de nuestro presidente, este día estamos entregándoles a ustedes esta gran obra que va a ser de beneficio para todos ustedes. Aquí no teníamos calle, aquí era un camino como una vereda, aquí no podíamos salir en el carro porque no había cómo, la calle no servía para nada. Y gracias a Dios, pues el presidente ha puesto esta obra aquí y tenemos calle buena. Y siempre en este mismo tema, la Dirección de Obras Municipales inició su segundo proyecto de desarrollo en Pasaquina, La Unión, para beneficiar a más de 17 mil habitantes. Se trata de la transformación completa de una calle rural de 800 metros lineales, entre la carretera Panamericana hasta el cacerío El Polvo. Así se continúan transformando las calles de tierra de cantones y caceríos en vías completamente nuevas y transitables. A nivel nacional, la DOM ejecuta más de 82 mejoramientos de calle, convirtiéndolas en pavimentadas, haciendo un total de más de 233 kilómetros en todo el territorio nacional y cada día esto va en aumento. Y el departamento de Morazán suma una nueva obra de mejora de calidad de vida de la población del municipio del Rosario. Este fin de semana, los habitantes de esa localidad en el oriente del país recibieron las obras concluidas como parte del programa de mejoramiento vial, donde se llevó a cabo la intervención de 800 metros lineales de renovación de adoquín. Por décadas, los habitantes del Rosario resintieron las malas condiciones que les imposibilitaba el paso peatonal y también el acceso vehicular por el deterioro de las calles. Con la ejecución de estas obras, fueron intervenidas siete vías. Se han intervenido muchas calles de la vía El Rosario. Se contaba con un adoquín deteriorado, pisurado y en muchas partes con hundimientos. Una situación que todos y cada uno de ustedes han sufrido por mucho tiempo, pero eso cambia el día de ahora. Los usuarios de estas calles hermosas de la vía El Rosario y en lo particular, en agradecimiento al gobierno central, damos por recibida esta obra. Nuestro pueblo siempre ha sido el pueblo más abandonado. Teníamos mucho tiempo que nadie hacía nada por nuestras carreteras. Entonces, ahora el gran cambio que se dio ha sido drástico. Está muy bonita la carretera. Nuestros niños están saliendo más al parque. ...de los derechos que tienen todos los salvadoreños en el exterior y que gracias a este gobierno, ahora sí se está reconociendo de ese aporte que ellos hacen con ese aporte económico. Estamos hablando de las remesas y que es por eso que es necesario de que ahora ellos tengan participación, que tengan voz y voto en las próximas elecciones y se está garantizando, Isabel. Y es que más de 500 mil compatriotas radicados en Houston, esto en Estados Unidos, serán beneficiados con los servicios que ofrece el nuevo kiosco digital del Fondo Social para la Vivienda. De esta forma, el gobierno del presidente Nayib Bukele sigue llevando soluciones a las necesidades de nuestra diáspora. Las autoridades de gobierno habilitaron este dispositivo tecnológico de autogestión de vivienda, el primero de este tipo que se instala en Estados Unidos. Este gobierno se les ha demostrado con hechos, no con promesas, que lo vamos a hacer, que en el otro periodo no, se ha luchado y se ha trabajado para darles el lugar que ustedes se merecen. Este kiosco permite que los salvadoreños radicados en Houston puedan consultar y tener respuesta sobre cotizaciones, precalificaciones y seguimiento a una solicitud de vivienda. Es una herramienta en la que nuestros compatriotas podrán consultar sobre el estado de cuentas. Si ya tiene un crédito, podrá saber cómo está su crédito, su saldo y podrá consultar el movimiento también de su crédito. Con este nuevo servicio, el gobierno del presidente Nayib Bukele sigue saltando una deuda histórica con la diáspora, sector que estaba en total abandono por las administraciones anteriores. Va a tener un gran impacto, no solamente en los salvadoreños que viven allá, sino también en muchos de los que vivimos aquí y que, como decía la encargada, en algún momento pensamos volver a casa y tener algo, algún lugar donde poder llegar tranquilamente. No la estamos agarrando como una noticia, sino como un regalo navideño que nos está haciendo el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele, que nos está tomando mucho en cuenta nosotros los de la diáspora. Esta iniciativa acompaña la migración a la inversa que realizan nuestros compatriotas en el exterior, que están retornando a El Salvador, que ahora reúne las condiciones de seguridad para tener un patrimonio propio para su familia. La Fiscalía General de la República, por medio de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, de la Oficina Fiscal de Santa Tecla, en esta mañana está presentando requerimiento fiscal solicitando la medida cautelar de la detención provisional en contra de la imputada Flor Arely Molina Molina por atribuirle el delito de homicidio agravado, conforme al artículo 128 y 129, número 3 del Código Penal, en perjuicio de la vida y la humanidad de un niño de dos años. Estos hechos que se atribuyen a la procesada ocurrieron el día 19 de noviembre del presente año en una colonia de la ciudad de Santa Tecla, en la cual pues en momentos en que la procesada, la imputada mencionada en este requerimiento, se encontraba bajo el cuidado de este niño menor de edad, siendo ella pues la persona que se encargaba en ese momento, ella encontrándose en estado de ebriedad, realiza maltrato físico hacia el menor víctima por medio de golpes contundentes hasta ocasionarle la muerte, con lo cual ha sido corroborado por la autopsia médico-legal, en la que se estableció pues como la causa de la muerte, politraumatismo en el menor víctima. Por medio de las investigaciones, tanto pruebas documentales, periciales y testimoniales, pues ha logrado establecer pues ese grado de participación de la procesada Florarelli Molina Molina en los hechos que le estamos atribuyendo. Y Fiscalía le hace un llamado a las comunidades a no normalizar la violencia en contra de los niños. Los niños son sujetos de derechos, deben ser protegidos por sus padres, por la comunidad, en el interés superior pues de los menores. La Fiscalía está velando en esta mañana por el interés superior de los menores y llevando pues ese mensaje de que no va a tolerar la Fiscalía, no va a tolerar que se cause maltrato físico, psicológico, emocional y mucho menos pues que esto llegue a cegar la vida de un niño.